hola qué tal a todos soy Sayan de nuevo me encuentro con vosotros para traeros un nuevo vídeo tutorial en este caso pues como es habitual de otro sistema de juegos de hyper spin y como ya habréis visto en el título de la descripción del de este mismo vídeo pues vamos a abordar lo que serían juegos tipo casual games a qué me refiero con casual games os preguntaréis pues es muy sencillo o sea lo que serían casual games viene a referirse a una tipología de juegos que son juegos de pc vale o sea son juegos con su ejecutable no son los típicos sistemas de consola o de ordenadores digamos que tienen sus juegos en formatos de rom sino que ya os digo es son juegos digamos ejecutables vale lo que pasa es que los de diferenciaríamos de juegos digamos corrientes porque no son son juegos creados digamos de grandes compañías ni tampoco abordan digamos géneros pues de los de los más los más habituales como serían juegos de lucha juegos de deportes juegos de rol tampoco nada de eso ven a referirse digamos son juegos básicamente de puzles de lógica esto es también hay alguno de una vida aventura de estas sencillas que se controlan con el ratón pero digamos la esencia de estos juegos es básicamente sólo de pasar un rato digamos de no dedicarles es para dedicarles un solo un poco de tiempo durante el día y para entretenernos para hacer un símil lo podríamos digamos equiparar lo que serían los juegos de cartas el solitario cosas de estas vale y pues eso de aquí vendría digamos un poco el término este casual es decir juegos en que jugamos ocasionalmente vale pues para que lo veáis digamos ahora en imágenes y os podáis hacer una idea más exacta de que me refiero cuando ahora vamos a configurar el vayamos a configurar este sistema vamos a configurar en concreto juegos de dos de dos compañías vale estas dos compañías son aquí os enseño algunas imágenes por ejemplo esta sería pop cap por un lado y la otra sería big fish games vale estas compañías como como ya algunos si conocéis alguno de sus juegos digamos su tipología es de digamos son son compañías que venden estos juegos que os decía que son para pasar el rato y que subamos su canal de ventas pues son por portales de internet por ejemplo ésta de poca vende por ejemplo a través de steam y no me acuerdo también así también creo que también vendía a través del portal origin vale aquí como veis pues esta compañía en concreto pues trabaja mucho con juegos que como este el plan plan son zombies o el visual que claro la mayoría conoceréis sobre todo porque están muy enfocados a plataformas portátiles ya sean tablets sean móviles vale pero bueno que como veis también están en su versión pc y los podemos disfrutar igualmente pues en nuestros ordenadores en casa aparte de bueno estos dos juegos que veis aquí los más famosos pero tienen más vale y luego la otra compañía pues un poco tanto de lo mismo también es una compañía esto que crea juegos de estos sencillos que gráficamente tampoco o sea están bastante bien o sea no una cota una cosa no quita la otra y bueno pues lo mismo que digamos los distribuyen a través de internet y veis aquí esta compañía por ejemplo aquí a la izquierda pues veis un poco todos los géneros que tocan pero vamos que principalmente son son juegos ya te os decía de puzzles o de lógica etcétera etcétera vale pues vamos entonces ahora a lo que sería el primer paso que sería configurar a través de rocket launcher estos juegos y veréis que es un proceso muy muy sencillo de acuerdo pues venga vamos allá muy bien pues como ya sabéis como como en otras ocasiones lo primero que vamos a hacer es dar los de alta en este caso como ya os he comentado serán dos compañías de juegos de tipo casual games que sería la popcap y big fish games vamos a empezar por darlos de alta a través del hiper hq vale para no equivocarnos y como siempre os aconsejo pues vamos a buscar el nombre exactamente como tiene que darse de alta para eso vamos a la carpeta rocket launcher rocket launcher louis y dentro de media tenemos esta subcarpeta donde se hayan los iconos vale vamos primero a buscar big fish games vale pues aquí lo tenemos nos copiamos el nombre volvemos entonces aquí y ya ejecutamos el hiper hq vamos a lo que sería el asistente le damos al signo más y aquí pegamos el nombre del sistema siguiente le decimos que nos pregunta si tiene una subrueda le decimos que sí y ahora pues lo colocamos por donde queramos y en este caso me gusta siempre ponerlos por orden alfabético en este caso voy a ponerlos antes de la letra m pues aquí el botón añadir antes estamos seguros aceptamos vale ya tendríamos creado la estructura de carpetas para este sistema big fish games pues vamos si otra vez aquí y vamos ya aprovechamos que tenemos abierto el hiper hq y vamos a crear otro sistema pues lo mismo volvemos aquí rocker launcher rocker launcher y media iconos y vamos a buscar pop cap fijaos veis aquí el nombre sobre todo que tiene época tiene la p y tiene la c con mayúsculas por eso es tan aconsejable digamos venir aquí copiar exactamente el nombre como tiene que darse de alta porque es muy fácil digamos aquí si lo hacemos nosotros a mano sin sin consultar estas nomenclaturas de ponerla alguna en minúscula y después esto nos daría nos daría problemas vale vamos otra vez aquí pegamos siguiente si tiene su prueba aquí estamos seguros sí muy bien pues ya tenemos creadas todas las estructuras todas las carpetas referentes de estos dos sistemas este ya lo podemos cerrar hiper hq y ya vamos a entrar dentro del robert launcher como veréis estos dos sistemas de configuración bastante sencillos espérate un segundo que me dejaba una cosa nos faltan añadir primero las bases de datos vale entonces para estos dos sistemas así como por ejemplo en el caso de pop cap lo que serían los juegos podríamos decir que lo podríamos considerar una lista bastante cerrada es decir que en este en esta base de datos si no están todos podríamos considerar que casi 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 todos están dentro vale pero qué pasa que en el caso de big fish games como decía en el caso de big fish games aquí el catálogo de esta compañía es es bastante largo es tanto extendido entonces qué pasa pues que digamos la base de datos por ejemplo yo en mi caso en primera instancia lo que hice me fui a la página oficial de hyperspin y perles vale me fui a buscar lo que serían las bases de datos que se pueden descargar de aquí pero qué pasó que cuando cuando me descargué en este caso la base de datos de big fish game que son estos 89 juegos resultó que en en esta lista no estaba ninguno de los dos juegos que tenía yo y entonces pues la única la única posibilidad que tenía pues era de hacerme yo mismo mi base de datos vale esto lo hice con con este programa en este caso yo utilicé este hiper rom2 xml que es un programa que sirve directamente pues para dentro del programa le indicáis en la carpeta donde tenéis los juegos y automáticamente este programa os crea una base de datos en formato xml con el listado de todos los juegos que tengáis vale pues que sepáis que tenéis esta opción que seguramente sea pues la más idónea vale una vez hecho este apunte y ya copiadas las bases de datos creo que ahora se copia las dos no, falta esta vale vamos ya entonces ahora si a rocket launcher vamos a mirar de configurar lo que serían los dos sistemas vale lo que para este para en esta ocasión lo que voy a hacer es aprovechar la que estos dos sistemas se configuran igual y que vamos a hacer es una cosa nueva es decir hasta ahora por ejemplo vamos a en este caso el popcap lo que haríamos si sigamos la tonica que habíamos seguido hasta ahora era dentro del sistema creamos aquí lo que serían los emuladores o el emulador o los emuladores que quisiéramos utilizar pero siempre dentro del sistema lo que vamos a hacer es otra opción que también es válida y en este caso vamos a definir lo que sería un emulador dentro del apartado global esto para qué sirve digamos esto es en este caso el apartado global nos permite crear aquí todos los emuladores que queramos y los que estén creados aquí estarán disponibles para cualquiera de los sistemas entonces vamos a probarlo vale vamos a crear en este caso primero en la pestaña de emuladores vamos a crear aquí un emulador que en este caso en el que estamos hablando de estos juegos digo perdón de estos sistemas como hemos comentado al principio no no se trata de un sistema que trabaje con un emulador que ejecuta unas rom sino que son ya programas digamos auto ejecutables en este caso digamos aquí no vamos a tenemos que crear por fuerza una configuración de emulador pero no vamos a ir a buscar un emulador en sí lo vamos a ver aquí en imágenes y así lo entenderéis mucho mejor vale lo primero vamos a crear un nombre vale en este caso vamos a poner casual games como nombre digamos entre comillas de emulador vale ahora aquí en la ruta de emulador obviamente es lo que os comento aquí no vamos a buscar ningún emulador porque es que no vamos a trabajar con ninguno de ellos aquí simplemente en las extensiones de la rom vamos a decir que vamos a trabajar con archivos exe o para el que lo prefiera si que preferís trabajar en vez de ir a apuntar directamente al archivo exe crearos accesos directos y trabajar con accesos directos pues podríais utilizar también lo que es la extensión lnk vale que es la extensión propia de los accesos directos y por último y aquí es lo importante este es el paso que digamos que nos va a definir cómo ejecutar los juegos y es que vamos a escoger en este caso un un ya lo diré un módulo que es este de aquí casual games vale este es no sé si será igual o muy parecido a un módulo que se llama pc pc launcher que sirve para para ejecutar juegos de pc en este caso este que nos va a ser nos va a ser perfecto para esta versión vale entonces guardamos esta configuración vale aquí veis que nos aparece un icono con una advertencia nos dice que no nos ha rellenado lo que es la ruta de emulador vale esto es correcto no os asustéis vale entonces ahora una vez ya creado este emulador en global nos vamos a cualquiera de los dos sistemas que queremos trabajar por ejemplo vamos a big fish game y ahora aquí en vez de crear dentro del sistema un emulador nos vamos al apartado ya directamente del emulador por defecto desplegamos y veis aquí nos salen en este caso como en global solo tenemos uno pero podemos utilizar este que acabamos de crear vale los cogemos y aquí solo nos faltaría determinar lo que sería la ruta del ejecutable hay perdón la ruta donde tengo los juegos disculpad entonces vamos a buscar en este caso yo aquí tengo descargados dos juegos vale pongo la ruta luego otra cosa en el apartado aquí este de aquí abajo este que dice skip checks en principio aquí siempre es por defecto saldrá como false vale como desactivado entonces en este caso que vamos a tener que activar aquí es esta opción de roman emu de modo que cuando vaya a ejecutar un juego pues no va a hacer ni comprobación ni de la rom ni tampoco va a buscar ningún emulador porque es que no no trabajo con ninguno de ellos como ya hemos comentado vale pasaríamos ahora allá al paso digamos que podríamos considerar más importante de la configuración de estos sistemas que es nos vamos aquí al apartado del módulo lo escogemos y veis esta opción que pone edit global module settings vale no cojáis la de al lado sino esta esta del lado es la de específicos nosotros buscamos las globales hacéis clic y dentro de las pestañas rom settings pero aquí tenía la configuración anterior esto no nos saldrá a vosotros vale entonces nos saldrá aquí vacío entonces le dais al al icono este del más y veis aquí aparecen de la base de datos que tenemos de este sistema nos aparecen todos los juegos vale vamos a escoger por ejemplo este primero lo escogemos y ahora digamos en esta pantalla lo que vamos a hacer simplemente es apuntar al archivo ejecutable de este juego vale esto lo tenemos que hacer para todos los juegos es digamos como ya os comentaba la parte más laboriosa pero esto una vez lo tengáis digamos cada juego configurado con su archivo ejecutable ya no tendréis que hacer prácticamente nada más vale pues vamos a buscar la ruta del ejecutable de este juego pues vamos a ver aquí yo las tengo aquí vosotros obviamente tendréis que ir a la ruta donde lo tengáis vosotros pero digamos consiste en esto es ir a buscar la ruta donde está el juego en este caso estamos configurando este y por un lado hacemos aquí una vez estamos dentro donde está el ejecutable hacemos clic aquí arriba copiamos la ruta la pegamos aquí y ahora solo nos falta añadir a esta ruta pues el archivo el archivo ejecutable el exe entonces primero añadimos aquí la barra invertida y ya nos vamos a buscar el nombre del ejecutable que no es otro que este vale aquí sobre todo copiarlo todo entero vale sea tanto el nombre como punto y la extensión vale entonces hacemos un copiar nos vamos aquí al final de la de la ruta y pegamos el nombre del ejecutable perfecto pues ya lo tenemos ahora que cerramos vale nos vamos aquí a la base de datos y a ver aquí en principio yo tengo dos juegos que es este y este de aquí que es el que acabamos de configurar no sé por qué aquí no se ha iluminado con verde conforme este juego también lo tenemos pero bueno vamos a probar a ver si funciona en principio no tendría que dar ningún problema no sé por qué no sea no se ha activado como como disponible pero tendría que estar vamos a ver ejecutamos supongo que se verá en pantalla completa pero si no se viera aquí en el vídeo vosotros sepáis que el juego se ejecuta pantalla completa de acuerdo como lo veis funciona perfectamente vale vamos a seguir bien pues ya habéis visto que la configuración es bastante bastante sencilla vale vamos entonces pues en el caso de popcap lo mismo aquí ya no tenemos que definir ningún emulador nos vamos al emulador por defecto nos tendría que salir el que hemos definido como mínimo aquí en el apartado global ahí lo veis casual games veis que aparte os lo indica entre entre corchetes os dice si está definido en global o no vale y lo mismo que hemos hecho con big fish games vamos aquí vamos a buscar la ruta de los juegos en este caso popcap aquí también tengo un par de juegos vale también no nos olvidemos en settings lo mismo aquí os saldrá supongo por defecto en false tenéis que ponerlos en roms anemo vale ahora vamos al apartado módulos lo mismo aquí vamos a editar las opciones globales del módulo dentro de la segunda pestaña que es la de los settings de los roms también yo ya tenía configurado de antes pero bueno lo mismo lo vamos aquí vamos a buscar en este caso zoom as revenge vale que es uno de los juegos que tengo pues la misma mecánica que hemos hecho antes vamos a buscar la ruta del juego cap zoom as revenge cap zoom as revenge aquí veis por ejemplo yo aquí tengo puesto un apóstrofe en el juego y aquí en la lista no porque os estoy diciendo eso porque a ver es ahora si le digo de auditar los juegos ves aquí aquí no me lo encuentra vale entonces antes de poner la ruta vamos a cambiar esto vale veis este apóstrofe lo borro cierro a ver si ahora detecta el juego no 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 detecta bueno ya investigaremos después que pasa aquí vamos a lo que decía a volvemos aquí al al apartado del módulo de acuerdo tenemos aquí el juego vamos a añadirlo zoom as revenge vamos a buscar el ejecutable que sería en esta ruta de aquí copiar pegamos la ruta le añadimos la barra invertida para a continuación indicarle el archivo ejecutable que no es el troque este de aquí entero eh sobre todo no olvidéis esto copiar ahí perdón le he dado a pegar en vez de copiar copiar pegar vale ya lo tenemos vale nos volvemos aquí teóricamente esto también tendría que haberse iluminado en verde no sé qué está pasando hoy pero bueno vamos a probar el juego lo mismo a ver voy a ejecutarlo si se ejecuta y veis que no sale en pantalla completa no os preocupéis porque esto es es un tema de la del programa de captura de de vídeo pero a vosotros os saldrá bien de acuerdo vamos a probarlo vale no voy a entrar ya en el juego ya veis que directamente funciona bien vale habéis visto por eso que al principio el juego se me ha se me ha abierto en modo ventana vale no es que eso no fue no era problema del de la captura de vídeo sino que estaba a principio estaba configurado el programa así y por eso sería más pequeño luego no sé si ya se habrá visto o no en pantalla completa pero bueno que ya os digo que funciona de acuerdo pues ya ya habremos visto lo que es el apartado de configuración de estos dos sistemas de casual games dentro del rocket launcher ahora ya sólo nos faltará pues como siempre el apartado final que es el de añadir las medias y probarlo dentro del hyperspin así que vamos allá bien antes de entrar ya en lo que sería la instalación de lo que es la parte de la media quiero hacer un pequeñito inciso porque ya he descubierto el problema de aquí de por qué no no me activaba los digamos los juegos que sí que estaban disponibles y es como ya me imaginaba un tema de nombre veis aquí por ejemplo el visual 3 que hay un espacio entre la palabra y el número entonces si por ejemplo aquí cambio le quito el espacio en la base de datos hago lo mismo guardamos ahora vamos a auditar lo que serían las las roms os fijáis veis ya me lo activa como si como digamos indicándome que ya está disponible o sea que es simplemente esta tontería vale de los nombres pues nada una vez hecho este este inciso ya vamos a lo que sería la última parte que es la de instalar las medias entonces a ver yo tenía aquí vale bueno como ya habréis visto también sé que es un poco repetitivo pero nunca está de más recordarlo vale entonces os enseño un poco os recuerdo mejor un poco como se cómo funciona este tema de las medias vale por un lado tenemos lo que es el tema de el menú principal nos vamos aquí siempre a nuestra instalación de hiperspin en media buscamos la carpeta del menú principal que es la en inglés main menú vale y aquí en vídeo ya tengo yo los dos vídeos digamos de estos dos sistemas que hemos instalado el big fish game y el popcap y nada es simplemente copiarlos aquí un segundo que lo que me ha hecho otra vez es moverlos solo quería copiarlos vale vale bien lo mismo los temas también dentro del main menú el apartado temas cogemos aquí los copiamos vale ya los tenemos aquí y por último en imágenes will pues vamos a poner las dos imágenes de los logos en menú imágenes will las copiamos vale veis que ya los tenemos aquí junto con los otros sistemas que tenemos instalados muy bien y ahora solo nos falta pues instalar las medias específicas de cada uno de estos sistemas que hemos instalado vamos a empezar primero por big fish games aquí vale aquí ya tenéis todo esto entonces lo que voy a hacer directamente es copiar aquí y como ya están creadas las carpetas pues digamos el material que no está aquí automáticamente ya se se graban en sus en sus respectivas carpetas vale aquí me dice que encuentra algún archivo repetido esto debe ser seguramente por el tema del ya lo diré del aquí un segundo de imágenes del del puntero vale que es este de aquí veis aquí veis aquí debe estar este que no tiene color vale entonces aquí está encontrando el mismo nombre nos dice de sobre escribir y le diremos que sí reemplazar y ahora si nos vamos a otra carpeta veis ya nos ha grabado el logo el el correcto no el que estaba estándar que es todo de color azul vale pues hacemos lo mismo para popcap que es este de aquí y aquí pues lo localizamos y exactamente el mismo proceso vale decimos copiar ahora nos dirá también de sobre escribir porque también encuentra el tema del puntero reemplazar ya está muy bien pues venga ya sólo nos falta abrir el hyperspeed entramos mira veis aquí ya ya nos sale el logo las distintas en estos vídeos aquí lo mismo entramos dentro aquí lo mismo exactamente lo mismo los logos y y y dios es aquí justamente me falta el logo del visual 3 lo ejecutamos y vemos que funciona bien antes de despedir este tutorial acabo de recordar que me falta un pequeño apartado y es el siguiente también dentro de lo que sería el media y es el del fade in para los que no sepáis que es el fade in se refiere a esa transición siempre que se ejecuta desde que abrimos el juego y digamos pues se abre el emulador o en este caso el ejecutable vale pues entonces vamos primero a rocket launcher vamos primero lo que sería configurarlo vale entonces esto es como se hace nos ponemos siempre dentro del sistema que queremos configurar en este caso vamos a hacerlo en pop cap porque desgraciadamente de big fish games aún no he conseguido digamos material de este media de los fade in por tanto vamos a focalizarnos en este que sí que lo tengo entonces sub situados de encima del sistema nos ponemos aquí en el en el apartado settings que es el dibujo de este engranaje y en la pestaña concretamente la que pone fade general vale y esta opción de aquí esta que pone fade in vale tenemos si desplegamos en este que esta opción que sería enable quiere decir activado tenemos tres opciones que quiere decir aquí que esté el true que sería verdadero que es para activarlo el false que es para desactivarlo y esta tercera que dice usar el global esto que significa digamos si estamos en esta tercera opción lo que hace el el programa es coger la configuración de del global es decir la que tenemos genérica entonces vamos a consultar a ver qué tendríamos aquí y vemos que dentro del fade in general en este caso en lo que es el apartado genérico está desactivado por tanto no nos interesa vamos otra vez a pop cap y aquí desplegamos y lo ponemos en true vale entonces ahora si nos situamos en el apartado de los juegos y ejecutamos en este caso el visual que pasa que como aún no tenemos grabado lo que es el el fade in propio de del pop cap nos va a salir el genérico vales esto lo enseño enseguida vamos a ejecutar este juego y veis aquí la loading complete fijaos que sí que ha salido arriba el logo pero las letras no son son las genéricas entonces esto es lo que vamos a cambiar aquí como ya tenemos configurado en el rocket launcher ya podemos cerrar de momento y ahora vamos a ver el material que tengo yo por aquí en este caso lo que es el fade in así a diferencia de lo que hemos visto ahora que eran lo que eran las medias tanto de propias del sistema como las del menú principal que se están contenidas aquí dentro de la carpeta hyperspin y en la subcarpeta media pero el lo que son los fade in estos no se guardan aquí sino que se guardan dentro de la carpeta rocket launcher que está dentro de hyperspin y ésta a su vez tiene su propia carpeta media vale que es esta de aquí y si veis aquí dentro de los apartados distintos que hay hay uno que es el del fade y aquí es donde se guardan pues los distintos sistemas desde aquí ya tengo un par de de pedidos del sistema en este caso de batalla y 7 del mame y está después el que es por defecto que es lo que habéis visto al hace un momento que es el genérico pues nada vamos a guardarle en este caso el propio de pop cap tenemos la copia aquí si me lo quieres seleccionar vale y ahora sí que finalmente vamos a rocket launcher y veamos si funciona el tema este del fide otra vez situados siempre dentro del sistema vale vamos a ubicar los juegos cogemos el visual 3 y lo ejecutamos y a ver qué pasa fijaos en este caso el fading digamos específico aquí sólo tiene lo que sería la tipología está de letras hay otros pues por ejemplo que les ponen también pues alguna pantalla distintiva de estas de fondo o lo que sea pero bueno así lo tenéis ya en este caso que sólo sean unas letras pero está ya más personalizado de acuerdo bueno pues por mi parte nada más como siempre os espero que este vídeo sobre todo lo es mi objetivo importante es que os sea de utilidad que disfrutéis todo este material y nada más un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta luego